Aquellos pajarillos como... Allá... Jajaja A pesar de que Charo estaban así, sin ciclo de amarillo Ah, sí No, por qué quiere sus viejos chocos Quiero alcanzar a agarrar aquella vaca, pero no la miro La amarilla La amarilla, que está allá parada Pero no la alcanzo Es esta O sea que es cual, oiga Sí, se me hace que este Esa verdad No Porque este es del cerro Y no se ve también Más que... Las cabecillas de braille Mmm ¿Ven qué malo? No se compran los gelotes, mamá ¿Y el que va a estar aquí? Nosotros no tenemos Ay, yo ya no vi Mira, le pregunto, ¿dónde está la vaporera? Mira, le pregunto, ¿dónde está la vaporera? ¿Y verás? Mira, le pregunto, ¿dónde está la vaporera? ¿Y verás? Mira cómo te dan una Ve a que te dan una Córrele Alcuna ahí Ve, van Ve, van ¿No quedamos con ella? ¿Qué le digo? Le vas a tu madrina y el otra Le vas a tu madrina y el otra Le vas a tu madrina y el otro Le vas a tu madrina y el otro ¿Llaves del portón? La llave del portón ¡Lima! ¿A quién, mija? ¿Qué?